Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Ash Grey Bienvenidos chicos a esta grandésima serie, episodio número 30, efectivamente Y bueno, ayer nos quedamos pillados en el tema este de los Slowpox antes de llegar a la Liga Pokémon, etc, etc De hecho, nos metimos de lleno en el evento de la película Pokémon Que eso tiene que ser después de la Liga Pokémon Así que he tenido que volver a hacer todo lo de ayer, lo he vuelto a hacer Pero evidentemente no vamos a repetir nada de lo que hicimos ayer Y hice todo el tema de la gran ola con esos gráficos de la ola y todo eso La verdad es que estuvo bastante bien el episodio de ayer, sinceramente Y aquí tengo a Shelder, lo he capturado fuera de cámara, ¿por qué fuera? Pues porque tiene un 5% de aparición y me da un poco de pereza que estéis aquí 20 años Y yo con vosotros 20 años intentando capturar un maldito Shelder Así que aquí está el Shelder, lo he capturado con la super caña que tenía Una super caña que me la dio ayer Misty Lo único que voy a hacer ahora va a ser intentar capturar un Krabby Que sí que tiene un 95 o un 50% por lo menos de aparición Así que voy a capturar un Krabby para la gente que dice Fuegola, por favor, captura al Krabby un Shelder Tiene cojones ¡Tiene huevo en la cosa! Tenía Shelder, os juro que he intentado capturar al Shelder Y tiene un 5% de aparición Y ahora que he empezado el episodio me sale un Shelder Como me salga otro Shelder, ahora con una super caña me cagan en toda la cola Cuando quiero que me salga un Krabby que tiene mucho más porcentaje de que me salga Vale, no captura a nadie, vale O sea, no pesquen, quiero decir, venga, por favor Krabby, quiero que salgas, eh Krabby, sal, que hoy estoy de buen humor Hoy estoy de buen humor Sal, Krabby, sal Bueno, no quieren pescar A ver, ¿cómo te lo digo? Cangrejos, cangrejitos de mi corazón Quiero capturaros Quiero capturaros para tener un Kingler Porque es un Pokémon super importante para mi serie Así que por favor, Krabby, 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 Krabby No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Es que me cago en toda... ¡Otro Shelder, pero que tiene un 5% de aparición! Tiene un 5% de aparición, Shelder Y Krabby tiene mucho más de aparición ¿En serio? Solo me salen... O sea, ¿me han salido 3 Shelder seguidos? Krabby 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 ¡Krabby! Un aplauso, chicos Un aplauso, madre mía Fíjate que hoy ya me he puesto de buen humor Pero llevamos 2 minutos de gameplay Y ya me están dando trolear el juego Me cago en toda la cona En fin, vamos con la super... Ultra Ball, perdón Debería capturarse Debería, debería, debería No, no se ha capturado Bueno, da igual Ultra Ball Y debería, debería, debería Ahí está capturado Krabby Y vamos a poner un nombre a este Krabby, evidentemente Porque este Krabby sí que puede llegar a ser importante Repito, en la historia del juego De hecho, debería ser... Debería estar en el sexteto de mi equipo También debería levelearlo, es cierto Que porque está nivel 15 Nivel 15, sabéis que es un poco mierda, sinceramente Así que vamos a ver el nombre que se va a llevar este querido Krabby Que se va a llamar Ni más, ni menos que... Redoble, redoble La verdad es que no sé cómo... No sé si poner un nombre épico O no poner un nombre épico, la verdad No sé qué nombre ponerle A ver, se va a llamar... Kaffi Kaffi Alex Kaffi se va a llamar este querido Krabby Kaffi Nombre no muy épico, hay que decirlo Pero bueno, los nombres épicos nos vamos a guardar Para la siguiente serie de Pokémon Que va a ser un Nudflok O Random Lock O lo que sea Pero va a ser mucho más Digamos, difícil que esta serie Bueno, difícil no lo sé Porque difícil va a ser mucho Va a ser muy difícil Perdón, la liga Pokémon de... De este juego Pero aún así Bueno, ya sabéis lo que es difícil Para un Nudflok y tal y cual En fin, vamos para allá Pero a quién tenemos aquí Ya veo, tú eres el amigo Pero qué polla, pero qué polla Pero si ya tengo a Sheldr Vale, supongo que tendré que dárselo al Slowpoke Porque este me dice lo mismo Ya tengo a Sheldr, profesor No quiero que me cuente lo mismo que me contaste ayer Me cago en toda la cola En fin, vamos a poner... Supongo que se tiene que ser por aquí, por huevos Ahí está Vale, ¿te gustaría liberar a Sheldr por el Slowpoke de Westwood? ¿Quinto? Sí Ahí está Vamos a dárselo Has liberó a Sheldr Acto seguido sujeta la cola de Slowpoke Oh, y ahí está increíble Slowpoke y Sheldr evolucionaron a Slowbro La verdad es que... Es raro porque en los juegos Slowpoke evoluciona por nivel a Slowbro, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Pero tampoco me hagáis mucho caso Pero que... Creo que para evolucionar Slowpoke a Slowbro En los juegos, digo No tienen nada que ver el tema de... De los Sheldr Pero bueno, es algo del anime Yo creo que es solo del anime ¿Y ahora qué? Slowbro Y ya está Vale, vamos a hablar con el profesor otra vez Hola, profe Profe, ¿qué me cuentas? ¿Ya te lo he hecho? Dame algo, primo No, no sé ¡Ah! Me he ido del incidente desde mi ventana Slowpoke evolucionaron a Slowbro Cuando introduciste a Sheldr en su cola Joder, es que suena muy mal, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Y demás, Sheldr aquí evoluciona O sea, ojo a lo que ha dicho Slowpoke evolucionaron a Slowbro Cuando introduciste a Sheldr por su cola Y Sheldr evoluciona a Cloyster Y Cloyster tiene forma de aparato reproductor femenino Es que todo, todo, todo cuadra Todo cuadra En mi cabeza todo cuadra No sé si en la vuestra Pero por lo menos en la mía Cuadra, pero que te cagas En fin Haberlo en persona me hizo comprender todo claramente La razón de Sheldr y Slowpoke que se junten entre sí Es por un beneficio mutuo El beneficio del placer Permita a Slowpoke mantenerse de pie Y el uso de poderosos movimientos como Megapuño Y este permite a Sheldr moverse por la tierra Gracias, Shaz Este es un descubrimiento monumental Gracias Como agradecimiento, por favor Tiene esta rara escama No tienes espacio para esto Joder, en serio Vale, vamos a quitarle espacio Obviamente Ash PC Vamos a... Depositar un ítem En... Torzo de este ahí nuevamente Y ya está Venga, dame la... La escama rara Venga, que sí, que sí Dámela, dámela Dámela, dámela, dámela Porque me tengo que tragar... Vale, escama corazón Me da un escama corazón Que no vale para nada En este juego, eso creo Pero bueno, por lo menos ya Algo, algo hemos hecho Por nada, nos vamos ahora sí que sí que directamente A Pueblo Paleta Hablar con el Profesor Oak Y yo creo que ya esto sí que sí que es lo último Por cierto, he peleado con todo el mundo Bueno, con todo el mundo Menos con esta chica Pensaba que he peleado con todo el mundo, la verdad Rayo Uh, mierda Uh, mierda Vamos, compardo Somnífero Somnífero Mierda, mierda Mierda La he cagado Bien, somnífero, perfecto Vale, rayo solar Rayo solar Vamos No Sí, sí Uf, madre mía, menos mal Vale, hay algún Pokémon más Vale, si le quedan tres Pokémon Vamos con ataque a ala Cuidado, cuidado Porque estoy jodido, eh Debería de revivir a mi Pikachu, ¿verdad? De hecho voy a hacerlo Porque, madre mía Fijaos, sin Pikachu Me están dando tras estas puertas Un equipo de tipo agua, eh Ojo Ojo, la verdad es que debería de levelear Sinceramente de cara a la Liga Pokémon En la Liga Pokémon me van a dar muy, muy duro Si no leveleo Pero os juro que voy a levelear Porque es que si no, o sea No me lo puedo pasar Y me quiero pasar a la Liga Pokémon O sea, me gustaría hacer en plan Un especial, creo que ya lo dije Me gustaría hacer un especial en plan Que uno sea Sin pasarme a la Liga Pokémon Es decir, como Como el anime real, digamos Porque ya no sé Pasar a la Liga Pokémon Queda decimos sexto o algo así Decimos sexto de canto Y luego me gustaría hacer el especial Pasándome a la Liga Pokémon Para que veáis Como de difícil Llega, llega a ser La Liga Pokémon O sea, la final O sea, perdón Los cuartos La semifinal Y la final O sea, es complicadísimo Y me gustaría que lo vierais Y de hecho lo voy a hacer O sea, lo voy a hacer Porque quiero verlo yo también Decimos con Rayo Y Cloyster también debilitado ¿Habéis visto a Cloyster? Que parece un rabarato Reproductor femenino Lo digo en serio Bueno, por aquí Ahora sí que creo que ya Peleé con todo el mundo O eso creo Pero bueno Ahí está Ahora sí que sí que estamos En Pueblo Paleta Vamos a curar a todo Nuestro Pokémon con nuestra madre Y nos vamos directamente Al laboratorio del Profesor Oak Porque supongo que me tendrá Que contar algo Algo así por el estilo Hola Mr. Mine Hola Ah, te vendría a ver un des... Que sí Me vendría a ver un descansito Lo sé, mamá Lo sé Esto de tu Pokémon Lucis genial Ten cuidado Vale, gracias mamá Hasta luego Me voy a hablar con el Profesor Oak Porque nos vamos a la Liga Pokémon Que supongo que será Si no es mañana No sé qué más hay que hacer Pero creo que va a ser mañana, eh La Liga Pokémon Y si no es mañana No sé cuándo va a ser Profesor Oak Profesor Oak Está ahí, ¿verdad? Vale, estás ahí Y ahora qué tengo que hacer, Profesor Oak Ya lo he hecho todo Ah, está pensando en lo mucho Que me han dado tus Pokémon No importaría si los dejaste aquí conmigo Para hacerme acompañado durante un tiempo No, pero, pero, pero ¿Y ahora qué tengo que hacer? O sea, quiero decir Sí, ya está todo, eh Vamos a ver Ya he hecho todo, ¿verdad? O sea, he hecho todos los eventos Así que ahora entería Debería de ir ya Hacia la Liga Pokémon Voy a ir a Ciudad Verde Pero ahora sí que sí Que me ha dejado un poco roto esto, eh Me ha dejado un poco roto Porque pensaba que tenía que O sea, pensaba que Tenía que hablar con el Profesor Oak Y ya está Pero ya veo que no Voy a ir a Ciudad Verde Hacia la izquierda Y yo creo que Debería de ya estar libre El tema de la Liga Pokémon Debería, debería Repito Porque es que tampoco tengo Mucha idea, la verdad Ahora no sé muy bien Lo que tengo que hacer A lo mejor tengo que hacer primero El tema de la película Pokémon Pero lo dudo muchísimo Sinceramente Vale, aquí no hay nada Pensaba que Podía teletransportarme por ahí En plan como el vuelo Ya sabéis como es el vuelo De este juego Pero Ahora me ha dejado un poco Un poco loco Sí que me ha dejado esto, eh Vale, vamos a ir Donde antes Donde los Shelders Para teletransportarme A Ciudad Verde A ver, por aquí Vamos a ir hacia Ciudad Verde Pero ¿Tengo que hacer primero Lo de la película Pokémon? Yo creo que O sea, lo de la película Pokémon Es imposible hacerlo Porque están a nivel 70 y muchos O sea, quiero decir Eso tiene que ser después Por huevos O sea, no puede ser ahora Ni de coña A ver, estoy haciendo el PC Vale, no, no, no Quería esto, no quería esto Quería hacer el Profesor Arc PC No, no es por aquí ¿No es por aquí? ¿Cómo que no? A ver Eh No, vale, no No es por aquí No es por aquí, es cierto, es cierto Vale, voy a ir a Ciudad Verde Pero Ya os digo yo Que estoy muy, muy, muy Muy perdido Pero muy perdido A ver, voy a poner un repelente Para que no me salga ningún Pokémon Ahora me lo pondré Para ir rápidamente Hacia Ciudad Verde Pero, hostia, tío No me he esperado para nada Que no me diera ningún evento Ni nada Ni hablar con Gery Porque yo pensaba que Ash peleaba contra Gery Eh Antes de enfrentarme a la liga Pokémon Pero a lo mejor me estoy un poco Perdiendo Es probable Es probable Pero No me acuerdo de esto, tío A ver, voy a poner un repelente Porque ya sabéis cómo es esto De hecho aquí Super repels Perfecto Vamos a ir rápidamente Por aquí No sé, tío Ahora es que es lo malo de los Perdón De los hacks Que no te dicen exactamente Lo que hay que hacer Y más este hacks Que te puedes perder algún evento Que no me quiero perder ningún evento La verdad Pero estoy seguro Que ya me he perdido algún evento Estoy prácticamente seguro Pero es que es lo que hay O sea Joder, es complicado esto Vale, ya estamos en Ciudad Verde Prácticamente sí Ahí estamos Vamos a ir hacia la izquierda Que es donde ya debería de poder ir ¿O no? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, pues Ahora vengo Ahora vengo Vale, chicos Ya sé lo que tengo que hacer Hay que hacer Lo de la película Pokémon Os juro que pensaba Que esto era después De la liga Pokémon Y cuando lo hice En su momento En la serie primera Lo hizo justamente Bien Lo hice bien Porque pensaba Que lo de la película Pokémon Iba a ser después de la liga Pero parece ser que este hack Es antes de la liga Incluso yo creo que en el anime Es antes o después La verdad es que No sé muy bien Cuando es Sinceramente Pero vamos a hacerlo ahora Porque si no lo puedo seguir Y si no lo puedo mañana Bueno, mañana no Cuando termine la película Pokémon Hacer la liga Pokémon Así que vamos a hacer Hacia Bueno, vamos a hacer El tema de la liga Pokémon Porque Perdón La película Pokémon Porque es brutal Es muy, muy bueno De hecho creo que voy Por buen camino Por el simple hecho De que El entrador este De justo antes De entrar en este evento Está a nivel 40 Así que a lo mejor Es porque hay que hacer esto primero Y luego ya iremos Hacia la liga Pokémon Seguramente sea esto En fin Un Dragonite Vuela rápidamente hacia ti Eh, tiene un nolomisor De nolomisor Sale una mujer muy joven Y atractiva Que creo que es la enfermera Yoi Pero no lo sé Saludos joven entrenador Sabemos que eres un entrenador Pokémon De alto nivel Por lo que te vamos a invitar Al máximo acontecimiento del año El Gran Maestro El mejor entrenador Pokémon Te invita a su palacio Si decides ir en el embarcadero Podrás acceder a la isla nueva Donde estará el Gran Maestro En su palacio Esperando a los mejores entrenadores del mundo Recuerda que son los que tienen Una invitación Como tú Podrán acceder a la isla Hay una nota en la que te explica Si deseas aceitar su invitación Que respondes Que sí, obviamente Recibe el Neo Ticket Ayer sabéis que dije que no Porque pensaba que esto iba a ser Después de la liga Pokémon Pero ya veis que no Así que ahora sí que sí que sí que Ya sé lo que hay que hacer Empieza a llover Y creo que hay que ir por la derecha Obviamente Viejo embarcadero costero Esto es la película Pokémon Pero vamos Vamos por aquí Porque este evento está curradísimo Pero currado Mira ¿Dónde está la enfermera y hoy? No sabemos dónde está Para nada Y ahora la veremos seguramente Yo creía que era mi Pokémon Pero la enfermera no estaba Chansey ¿Me acuerdas a los Pokémon o qué? Chansey No me digas sí Porque Vale, no Chansey no nos cura los Pokémon Vale, tenemos que ir hacia Aquí abajo Ahí están Fijaos Toda la cantidad de entrenadores que hay Este No puedo esperar a llegar a Isla Nueva Me dice La de allí que tiene un Venonat Este un Gulpix Este un Odis Hombre Mejores, mejores entrenadores Con un Bullpix Un Manky Un Odis Me sabe mal Pero yo creo que no Ojo Creo que no En fin El paso es saludar a los mejores de ahora del mundo ¿Significa que soy de los mejores? Yeah Con un Odis lo dudo Espero que el maestro Pokémon S me enseñe varios trucos interesantes Yo también lo espero que me los enseñe a mí En fin Vale Me dice que ¿Qué? Vale, tengo que hablar con este ¿No? Vale, la tormenta que hay actualmente es tan intensa Que timo Que todos los que hayan preferido ir en balsa O en Pokémon nadando hacia la isla Hayan muerto Si quieres ir nadando Sal del embarcador y toma la corriente de la derecha Pero morirás seguro La leyenda dice que las lágrimas de la sirena Que ven a los entrenadores morir en el mar Les devuelve la vida Pero no creo que eso sea real Vale, Mara O sea que hay que ir por la derecha O sea, por aquí Pues vámonos La corriente es terriblemente peligrosa ¿De verdad quieres ir a Isla Nueva por aquí? Vale, en la película de Pokémon creo que vamos por aquí Así que vamos a ir para allá Ah, se usó la balsa Vámonos ¡Oh! El agua es demasiado violenta La balsa se destrozó en mil pedazos As fue consumido por el océano Underwater Cuidado Cuidado, cuidado Vale, ahí está Tenemos que... Bucear Salen Pokémon Salen un Horus en nivel 39 Vamos con Rayo Buena, buena... No sé si para farmearme esto está bien No sé yo Bueno, Horus me da 200 puntos de experiencia Así que tampoco me da mucho que digamos Pero a lo mejor Starryu me da algo más 295 Tampoco me da mucha experiencia estos Pokémon Así que no es una buena zona de leveleo Vale, por ahí podemos salir Que es ahora otro Horus Rayo y nada Sube a nivel 51 Hax Lo cual es positivo Pero continuamos por aquí abajo Vale, ahora sí Asaltó fuera del agua Hemos llegado sin... Sin perder el conocimiento Que digamos, lo cual es bueno Mi maestro te da la bienvenida A Isla Nueva Dice la enfermera Joy ¿Puedes presentarme amablemente su invitación? Has mostró el Neoticket Ahí está Muy bien, puedes entrar Hmm No, no soy la enfermera perdida Siempre he estado en esta isla Y he estado al servicio de mi señor Por favor entre Seguro que no es la enfermera perdida Mira que lo dudo Fijaos Esto está curradísimo O sea, lo estáis viendo Es brutal Parece hasta la Liga Pokémon Digamos Pero no Fijaos la música, chicos Esto es muy Pero que muy épico La puerta fue cerrada con llave No podemos salir Me cago en toda la cona Tenía que haber guardado Oh, ¿y esto? ¿Y esto qué? ¿Hola? Ven a estar Sae, Saera Dios Súper Pokémon Llave Hitmonlee Sunlash Raihorn Ahí está Aquí tenemos que... Oh, ¿y esto? Dios, fijaos Gyarados con el reflejo O sea, qué graficazos Me cago en la cona Fijaos, tentaculo igual Perdón, tentaculo con el Kota Y con los reflejos Aquí está Vaporeon Ahí está Vaporeon Goldag Nido Queen Vamos a hablar con todo el mundo Porque creo que podemos pelear Con toda la gente No fue ningún problema Atrovesar la tormenta Monté a lomos de millenados La verdad es que Esto creo que está hecho apuesta Esto creo, recuerdo Que está hecho apuesta Por el... Por la gente Por la gente Bueno, por los que han hecho Este evento Para que solo puedan llegar Los mejores Litaradores del planeta O sea, los mejores Mejores De los seleccionados ya Los mejores Los que han tenido las agallas Digamos De... De nadar Creo que es así Por lo que Por lo que lo hicieron así Venga, vamos a hacer una batalla Para cantar contra el maestro Pokémon Uh, quiero una batalla Vamos a ver en qué nivel está Porque os digo y repito Que no tengo ni puñetera idea El colector Fergus Dios, dios Ferguson Saca un Sidra En qué nivel estás De Sidra Nivel 45 Vale Eso quiere decir Oficialmente Que estamos bien O sea, vamos por buen camino Que esto va antes Que la liga Pokémon Lo cual es bueno Porque es que Os juro que no lo sabía exactamente Así que Nada Vamos con Hax Ahí está Le nota de un golpe Continuamos con Tentacruel Vamos con Rayo Muere de un golpe Evidentemente Nidoqueen Vamos con Rayo también Y no muere de un golpe En este caso Pero creo que El trono sí No lo falles No lo falles No lo falles El trono, por favor Vamos con Requena Venga, Requena Rayo Burbuja Y Rayo Burbuja Mata a Sinidoqueen Creo que se cagó el Duke Así que vamos con Pardo Vamos con Somnífero Golpes Furia Lo falla Eso es bueno Vamos Somnífero Bien Golag dormido Ahora el Rayo Solar Debería de matarle Yo creo De un golpe Bueno, no lo sé Muere el Golag De un golpe de un Rayo Solar Fíjate que no lo sé Os juro que no lo sé Ahí está Pardo Coge Sol Para hacer el Rayo Solar Ahí está el Rayo Solar Se lo lleva este Goldag Y muere o no muere de un golpe Porque no lo sé No lo sé Sí, muere de un golpe Gracias Grande Pardo Pardo, perdón ¿Pardo? ¿Le he llamado Pardo? ¿En serio? No, Pardo ¡Pardo! En fin 838 puntos de experiencia No está mal Volvemos con Vaporeon Vamos con Somnífero igualmente Ataque rápido Vuelve a estar dormido Vamos con Hoja Afilada En este caso Porque tiene Sé que un Rayo Solar No le mata ni de coña Ataque rápido Hoja Afilada Hoja Afilada Ahí está Y Hoja Afilada Cuidado Pardo Cuidado Pardo Mierda Mierda Que tiene Rayo Aurora Que es tipo hielo Me cago en todo Vamos con Malabé Que Malabé haga ataque rápido Y debería morir de un golpe Ahí está Vaporeon muerto Bien Espero que haya algún tipo De enfermera Que me pueda curar A los Pokémon Porque si no Voy a sufrir muchísimo Espero, quiero y deseo Que haya alguna enfermera Yo, por favor Vale, nivel 39 Malabé Bien, Malabé Bien Vale Y Yardos Cuidado Quizá tenga que Revivir a Hax Yo creo que sería bueno Guardar el ataque a arena Para que baje Todo el rato Ahí está Que se baje la precisión Y vamos con ataque a la A muerte Malabé a poder con Yardos Porque Yardos No pudo hacer absolutamente nada Porque le hemos metido Un montón de ataques a arena Así que tiene la evasión Por los suelos Es un poco jugada guarrada Pero me ha salido Madre mía Malabé se ha quedado un PS No sé que ataque exactamente Lo ha hecho Pero se ha quedado un PS ¿Really? No me he dado cuenta Tío Menos mal que lo estoy pasando Así rápido Pero joder Si ha sido un Nudlock Estaría ahora mismo Dando saltos Cona Vale, ya está Y ahora que Yardos es difícil de entrenar Pero una vez lo haces Es el Pokémon más fiable Que existe Bueno Para mí Para mí No sé si estaréis conmigo Para mí El Pokémon más fiable Es un Pokémon que te lleva Un Nudlock a la victoria Y para mí El Pokémon más fiable Es Snorlax Para mí Pero bueno Yardos también es Muy muy fiable Hola Vale Ahora que estés aquí Ahora que estás aquí Todos los neroes aquí presentes Sois dignos de presenciar al maestro Son los neroes capaces De desafiar la tormenta Son merecedores De ver a mi señor Exactamente La tormenta Es lo que quería decir Por favor Libera a tus Pokémon De sus Pokéballs Pero no es a los demás No pasará mucho tiempo Antes de que haga aparición El maestro Has liberado a sus Pokémon Mierda No quería hacer esto exactamente Quería curar a mis Pokémon Pero bueno Ahí están los Cuatro Pokémons Bueno Astina algo más ¿Verdad? Pero bueno ¡Hacks! ¿Qué haces si estás debilitado? Me cago en la cola Quiero curar a mis Pokémon ¿Cómo los curo, tío? Tiene que haber aquí Algo una enfermera Joey O una cama o algo Para poder curarlos ¿Verdad? Vamos En teoría debería de ser Debería de ser así No hay ningún PC ¿Really? ¿En serio? Dios D-Won Eres dorado Dios mío Vale No puedo curar a mis Pokémon Madre mía ¿Qué te han metido? ¿Wheelipuff? ¿Qué se ha metido a ese Willipuff? Me lo explica ¿Eh? Porque hostia Vale pues No hay nada para curarme Lo cual me parece un poco increíble Lo único malo Bueno Lo único bueno Perdón Es que tengo los Revivears Pero tampoco tengo muchos Revivears Así que prefiero quedármelos Prefiero aguantármelos Voy a curar a todos mis Pokémon A Hax Y a Pardo De hecho voy a sacar Super Pociones ya para estos Ahí está Ahí está Y a Hax igual Y en vez de pelear Con toda esta gente Que tengo que pelear Voy a hacer el evento Voy a hacer el evento Bueno Es minuto 20 más o menos Pero bueno Como he perdido bastante tiempo Vamos a hacer el evento Ya de paso Así la gente no No se enfada mucho Si tu Pokémon es tan débil Es posible ¡Ah! ¿Puedes sanarlos? ¿De verdad? Me cago en toda la cora En serio tío En serio Vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que ganar a todos los entradores Es decir A este de aquí ya le hemos ganado Tenemos que vencer a este Y a esta Así que ahora vamos a vencer a otro Y ya mañana terminamos de vencer al último Y hacemos el evento Ahora sí Permíteme presentártelos Vale vamos para allá Vamos para allá Es que No sé cuánto llevo de episodio exactamente Porque he tenido el parón de Mirar Qué es lo que tenía que hacer También he perdido un poco de tiempo al principio Así que Si el episodio dura un poquito más de 20 minutos Tampoco pasa nada O sea quiero decir Quiero hacerlo En fin Willitaff Nivel 45 Vamos con Rayo No va a morir de un golpe Ah pues sí Willitaff En teoría Willitaff tiene bastante fuerza especial Pues ya veo que no Vale vamos a continuar Rayo Uy 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 Cuidado cuidado Ahí está Ninetales Rápidas Creo que Hax va a morir de un golpe Seguramente Sí Ahí está Rápidas Muerto de un golpe Este Pikachu es el puto amo Mierda Bailaplum no Me he equivocado Vamos con Malabep Que haga Ataqueala Ataqueala Uy Crítico ¿Ha hecho crítico? No sé si ha hecho crítico Pero le ha matado un golpe Yo creo que sí ha hecho crítico La verdad es que lo paso muy rápido Y no debería pasar tan rápido Sinceramente Pero bueno Son peleas bastante largas Así que Si lo paso rápido Tampoco pasa nada Es decir Los eventos Eso sí que no lo paso rápido Obviamente En plan Creo que ahora No sé si tengo que pelear con Mewtwo O algo así Mañana digamos Pero aún así Bueno En fin Vamos con D1 Ahí está Perfecto Y ahora qué Es que no sé No sé cómo era la película Pokémon No me acuerdo muy bien O sea creo que sale Mew y Mewtwo Pero algo pasaba con Ash Bueno sí El tema de la piedra de Ash Bueno mañana lo miraréis Mañana lo veréis O sea le pensé mañana Obligado verlo O sea va a ser brutal Ya lo digo Así que Nada Blastoise Vamos Hax tú puedes Tú puedes con ese Blastoise Nivel 45 Como veis los niveles son bastante Bastante por debajo ¿Quién me dijo que estaba a nivel 70? Porque leí los comentarios Que estaba a nivel 70 Y yo tenía memoria De que estaba a nivel 70 A lo mejor es después Con el tipo de los clones O algo así Que están a nivel 70 Puede ser Pero Hostia pues No me O sea No recordaba Que este Pokémon estaba a nivel 70 No recordaba O sea que estaba a nivel 45 Que estaban a niveles tan bajos Pensaba que estaban Por encima La verdad Pero bueno Esta Requena suba al 43 Requena ya estaba a buen nivel O sea Requena ya Ya está dentro del equipo Digamos Lo cual es bueno Adiós Me cuenta esta chica Adiós Chica del Parasol Bueno Parasol O en este caso Paraguas Porque está viviendo que te cagas Navegar Pero para estar más cerca De ver al Maestro Pokémon ¿Quién es el Maestro Pokémon? Mañana lo veremos Así que nada Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Puedes suscribiros Si no lo estáis Y convertiros en folanos Y mañana estáis obligados A ver La película Pokémon Hecha videojuego Va a ser brutal Estoy seguro Así que venga chicos Ahora sí Un saludo y hasta la próxima Adiós Chica del Parasol